Esto no lo quería contar mientras estaba allá porque, bueno, no quería tener problemas, pero la policía me robó 100 dólares yendo al aeropuerto. ¡Hagan la conversión! ¡Hagan la conversión! Bueno, cuestión que estaba yendo al aeropuerto, yo estaba manejando solo, estaba por tomarme mi vuelo de vuelta. El trayecto de Playa del Carmen a Cancún, que es donde está el aeropuerto, es de una hora más o menos. Iba a tranca, qué sé yo, de repente camino sin luz, ponele 3 kilómetros apagado, apagado total. En eso se me pone una patrulla atrás y me frena, tipo en las películas, tipo... Cuestión que freno, se me pone un policía de un lado, un policía del otro, en el medio de la jungla, oscuridad total. Y me dicen, estás excedido de velocidad, qué sé yo, después de un rato de pelea, porque yo no estaba excedido, me saca el registro y me dice, A ver, soplame la mano. Yo le soplo la mano, tipo, ¿qué? What the fuck? Esto se puso hot. Y de repente me dice, usted está excedido de alcohol. Yo tipo... ¡Qué carajo! Y ahí es cuando me dicen, te vamos a llevar detenido 24 horas. Y yo que tipo, ¿qué? O sea, imagínense, yo venía de levantarme de una siestita, venía escuchándole y diga, I was born in the hay, I was born in the hay. Y ahí fue cuando yo me desesperé porque tenía que llegar al güey, lo que sé yo, y me terminaron sacando 100 dólares y todavía no lo puedo aceptar. ¡Y no lo voy a aceptar! La gente que vive allá siempre dice, no tengas más de 500 pesos en la billetera, tipo, porque la policía suele hacer esas cosas. Así que nada, si van para allá, siempre, ya saben, tengan cuidado. ¡Tengan cuidado! ¡TENGAN CUIDADO!